Totalmente. No, la verdad es que yo creo que él nota que lo admiro mucho y como que yo nunca he pasado ese umbral de ya considerarme su amigo, sino yo siempre he sido su fan y su alumno y cada vez que lo veo, así lo trato, como un maestro, no como otra cosa. Y eso creo que él aprecia también el respeto y también esta cultura laboral que probablemente la tele nos ha enseñado, por lo menos a los que estamos aquí y a él también. Las jerarquías. Sí, también. Y la chinga. Como que él aprecia esta chinga que él también ha vivido. Por las horas de vuelo, por los proyectos en los que él estuvo y que tengas esa fortuna. ¿Qué se viene para La Resolana en esta nueva temporada? Pues estamos disfrutándola mucho. La neta es que le hicimos unas modificaciones a... Escenografía, ¿no? A la escenografía para mí es la más importante porque se creó un espacio para que los invitados lleguen y ahora sí platiquen, mínimo un ratito, porque antes hacíamos... ¿Sabes qué? Ya, no importa, ya. ¿Qué proyecto traes? No me interesa. Ponte esta peluca, invitado. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Ponte esta botarga de sándwich. A mí una vez me tocó hacer un sándwich. Sí, claro. Y un test... también. Me tocó hacer un test... ¡Ah, sí es cierto! Un test... El izquierdo creo eras. El izquierdo creo. Ajá. Peludo. Estaba peludo. Sí. Porque yo soy peluda, sabemos. O sea, se sabe, se sabe. Se sabe y se aprecia, se ve. Sobre todo. Sí, se aprecia en la cámara. Se aprecia en la cámara. Y entonces aquí ya pusimos un silloncito, ya llegan los invitados, platicamos un poquito más, como que ya nos acercamos un poquito al formato de Late Night sin la intención de serlo, porque pues es un pedo serlo, ¿sabes? Como que siempre ha sido una bronca de la tele mexicana querer hacer ese formato que es, pues, diría yo que muy gabacho, ¿no? Totalmente, sí. Los que han funcionado, que son La Resolana y otro rollo, es porque es un formato, pues, mexicano. O sea, echar relajo ahí con banda, que es lo que nos gusta al Mexa. Totalmente, estoy de acuerdo, porque ha habido varios intentos, pero culturalmente como que no existe esa tradición de, no sé, el formato nunca se ha acercado. O sea, este formato prácticamente se planeó por ti, por explotar como tus talentos de imitación, ¿no? O sea, sí querer imitar de pronto se vuelve desgastante. O sea, me refiero a imitar otros formatos que no han pegado en México. Y personajes, porque también, pues, la idea es, hay que hacer uno como Jimmy Fallon. Pues sí, güey, nada más que no tienes Jimmy Fallon. No, es que ya ni a Jimmy Fallon le va como a Jimmy Fallon. No, ni a Jimmy Fallon quisiera ser como Jimmy Fallon. Ya se le fueron todos sus guionistas, ¿no? Además. Ah, bueno, sí, que ahorita con la huelga de guionistas. Sí, sí. Pero creo que no es el caso de La Resolana, porque me parece que tienen un equipo creativo de primera. Totalmente, sí, ahí está. Y aparte dejan escuela, como Fran dejó escuela ahí. Ah, no, Fran. Cuando quieran regresar, ya sabes, ahí está tu casa, mi Fran. Yo la verdad quería mencionar al Muñe, nada más para tirarle al Muñe de lejos. Tenemos muy buenos guionistas y está el Muñe también. El Muñe también. Ah, buenísimo. Se acaba de integrar al Muñe, se acaba de integrar, sí. Está feliz, ¿yo lo veo feliz? Sí, está muy contento, la verdad. Sí, si usted es guionista, mándenos su, por favor, su información, porque, ¿quién sabe? No, se cae. Y los otros dos están así. Ay, pero ¿qué está pasando? Siempre en el equipo de la Resolana. La verdad es que yo sí creo que tenemos en la Resolana, no es por, pero sí creo que tenemos el mejor programa de la televisión, abierta en otro país, por muchas cosas, porque sí considero que el Capi es el mejor conductor que hay en México. Ah, no, bueno. No es porque sea mi compañía. ¿Alguien quiere aumento? No, no, la verdad no, porque sí lo creo así. Ay, ya. No, y además visualmente el programa se ve muy diferente. Visualmente es increíble. No, vean el programa, la calidad del foro, la dirección de cámaras, la dirección de que tengan una oportunidad a la Resolana los domingos a las 11 de la noche. Neta, no se lo van a lamentar. Exactamente. Está muy divertido. Y hay como una vibra muy particular de la gente que ve la Resolana a la hora en la que se transmite la Resolana, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? Siento que sea como que ya tenemos ciertos fans. Sí. O sea, ya tenemos nuestros fans que ya conocen los chistes recurrentes, ya conocen los personajes que de repente regresan a las parodias, ya conocen el lenguaje que utilizamos. Y eso para mí es lo que más orgullo me da, que hay personas que sí son fans de la Resolana y la ven cada domingo. Y entonces a esos vatos o a esas personas que aprecian el humor extraño y sonso que hacemos en el programa.